Pues vamos a dejar un par de minutos más y me presento, soy Jordi Oliva, soy cofundador de la organización Good Karma Projects, que llevamos trabajando a través de la educación y la acción ambiental con el tema de los peles de plástico desde 2018 y voy a ser el encargado de dirigir un poco el webinar, vamos a hacer una pequeña introducción para quien no conozca lo que son los peles de plástico y luego os voy a explicar nuestra experiencia desde la organización y cómo a través de la ciencia ciudadana hemos conseguido tener un impacto notable en poder cambiar las cosas y mitigar la contaminación por peles de plástico, concretamente en el Mediterráneo. Voy a empezar compartiendo pantalla. Podéis ver la presentación, lo firmáis con un ok, sí, perfecto. Pues no queda más, nadie más para entrar, vamos a empezar. Bueno, primeramente muchísimas gracias a Fidra por la invitación y a todos y todas las ponentes por las presentaciones que han preparado para hoy y simplemente vamos a empezar. Os voy a presentar brevemente la organización Good Karma Projects nace en 2017 de dos surfistas e ingenieros amantes del surf que un día después de surfear nos encontramos las playas pues como ya sabréis pues llenas de todas las basuras marinas que el mar nos devuelve con los temporales y empezamos y decidimos a hacer algo. Y entonces así empieza la organización. Empezamos a trabajar con proyectos educativos que antes se enfocaron en proyectos de ciencia ciudadana y a través de otras colaboraciones y hoy os voy a presentar el proyecto MedPellets que es el proyecto enfocado al estudio y de la contaminación, del alcance de impacto de los pellets de plástico en el Mediterráneo occidental. Para las personas que no conozcan qué son los pellets de plástico, los pellets de plástico son la materia prima a partir de la cual se fabrica cualquier producto de plástico. Me gusta explicarlo, bueno, me enseñan a explicarlo así muy fácil pero básicamente en una máquina entran los pellets de plástico y por la otra salen botellas de plástico, salen gafas, juguetes, cualquier producto de plástico de uso cotidiano. Estos, a diferencia de otros microplásticos, bueno, se encajan en la familia de microplásticos primarios. A diferencia de los secundarios, los secundarios son los que, digamos, por acción de los rayos UVA, el salitre y las temperaturas es el desgaste que sufren los plásticos y que van haciéndose en partes más pequeñas y los microplásticos primarios son aquellos que se vierten en el medio ambiente ya en esta forma. Otros ejemplos serían los los microplásticos que se encuentran dentro de los cosméticos o los del desgaste de los neumáticos, por ejemplo. Son unas bolitas del tamaño de la lenteja de entre 3 a 5 milímetros y estos actúan como imanes de toxinas y contaminantes orgánicos persistentes. Una, cuando nos pregunta si son peligrosos para el medio ambiente, pues bueno, la primera impresión lógica que tenemos es, ostras, si los animales los consumen, ¿no? Pues sí puede haber obstrucción mecánica si estas son en grandes cantidades, como hemos visto en casos de accidentes puntuales como el de Sri Lanka, donde veíamos imágenes de cómo los peces o las aves marinas los consumían. Pero también, digamos, otro impacto que tienen menos visibles como las toxinas y los contaminantes orgánicos persistentes que se acumulan en la superficie del agua, estos se adhieren a superficie de los pellets y pueden escalar la cadena trófica cuando son ingeridos por los animales a través de los tejidos, etc. Entonces, ¿cómo llegan, digamos, estos pellets al medio marino o a nuestros litorales? Pues voy a explicar el caso práctico luego, pero ahora seguimos con la teoría. Los pellets, digamos que es el principio de la cadena de valor del plástico, ¿no? Pues a través de la extracción del crudo se fabrica en los polímeros y en esta fábrica de polímeros, pues luego los tienen que transportar a un operador logístico que estos los reempaqueta y los venderá a un transformador. Bueno, veis aquí el gráfico a la derecha, un gráfico muy chulo de fibra, que explica un poco los distintos puntos. Pero básicamente se pueden perder, digamos, en cualquier punto de la cadena de valor del plástico. Entonces, pues el caso que os voy a explicar ahora, os comparto ya un par de imágenes. Los que veis a la izquierda son ejemplos de Tarragona, de la zona... Nosotros somos del sur, de unos 100 kilómetros al sur de Barcelona, en España, y hay el complejo petroquímico en el grande sur de Europa, que ahora os voy a explicar, y estas son algunas de las imágenes de la realidad que podemos ver cerca de la actividad industrial. Entonces, pues la historia de cómo empezamos a, de una forma muy rudimentaria, la ciencia ciudadana, o sea, el proyecto de ciencia ciudadana que acabó desenvolviéndose, fue encontrando una imagen como la que veis a la derecha. Esta es la playa La Pineda, al lado del complejo petroquímico más grande del sur de Europa. Y, bueno, ¿veis las rayas rojas que están en la pantalla? Esto no lo he hecho yo, no sé quién, no sé si las veis, pero bueno. En Tarragona tenemos el complejo petroquímico más grande del sur de Europa, se fabrican más de dos millones de toneladas de pellets de plástico anualmente, que supone casi el 1% de la producción mundial. Según datos del Ministerio de España, el Ministerio de Transición Ecológica, los pellets de plástico son la primera fuente de aportación de microplásticos primarios al medio. ¿Cómo llegan estos pellets al mar? Pues los fabricantes, en el caso de Tarragona, los fabricantes y distribuidores, y también los operadores logísticos, se encuentran ubicados en la cuenca del río Francolib. Entonces, veis que este es el río principal, que llega por la parte derecha, en forma de embudo, y también otras rieras, que todos llegan al puerto industrial de Tarragona, desembocándose en esta playa de la Pintra. Ha sido, bueno, nosotros hemos ido documentando la existencia de estos pellets de plástico a lo largo de diferentes ríos y arroyos de la zona, hasta 20 kilómetros adentro, y estos pellets llegan ahí, pues a través de las pequeñas pérdidas que puede haber durante las distintas partes de la cadena de valor. Pues ya sea donde han sacado, cuando abren las big bags, cuando lo han reempaquetado, cuando cargan los camiones, los silos, que es donde los cargan, unos tubos metálicos donde almacenan 250 o 300 toneladas estos pellets, pues el camión pasa por debajo y van haciendo pequeñas cargas. Cuando tenemos episodios de lluvias torrenciales, en medio de este polígono podemos encontrar verdaderos ríos que, de forma violenta, arrastran todo lo que encuentran a su paso hasta el mar. Entonces, lo que podemos ver finalmente en las playas cercanas de la desembocadora del río son, pues, estas acumulaciones de los pellets de plástico, que a diferencia, que hoy veremos, supongo, en otras presentaciones, a diferencia de los que se encuentran en Costa Atlántica o los que van rodando, digamos, en las famosas islas de plástico, en los Five Gyres, nosotros los encontramos, digamos, de forma que están nuevos, súper transparentes, aún no han amarillado por efecto del sol o de la sal, etc. Entonces, bueno, tenemos el triste récord en 2022 que hicimos nuestra mayor acción registrada, que recogimos cerca de dos millones de pellets de plástico con una densidad superficial, porque a nosotros nos interesaba también conocer qué densidad superficial teníamos de pellets y cerca de los 22.000 pellets por metro cuadrado en la zona de acumulación. Esta zona de acumulación se encuentra, digamos, en la parte este del Capsaló, aquí es donde llegan, estas son las zonas de llegada de los pellets al mar y se concentran en superficie, con unas condiciones muy concretas, estos llegan a la playa, pero nosotros como surfistas, nuestra preocupación principal no eran los pellets que llegaban a esta zona de la playa, sino que la mayoría del tiempo, o sea, los vientos predominantes de nuestra zona soplan offshore, soplan de tierra a mar, empujando los pellets mar adentro. Y esto, a través de colaboraciones con otras entidades de las Islas Baleares, pudimos conocer la potencial afectación de este foco de contaminación a otros espacios naturales protegidos, como son de la reserva natural de la biosfera del norte de Menorca. Aquí podéis ver, pues, una imagen, una acción que hicimos junto a Surrider y per la mar viva, y a la derecha podéis ver llegadas masivas de microplásticos, entre ellos mucha cantidad de pellets que llegan hasta las playas del norte de las islas. Entonces, nosotros lanzamos el proyecto MedPellets para realizar este, o sea, haciendo un estudio científico con el objetivo de mostrar que la llegada a las playas era sistemática, es sistemática y queríamos conocer las dinámicas de la contaminación. Fue un estudio que hicimos junto a la Universidad de Barcelona y conseguimos, al año siguiente, presentarlo de la mano de Surrider Foundation Europe en el Parlamento Europeo. Esto, a finales de 2023, conseguimos recopilar toda la información del trabajo hecho desde finales de 2018 en un requerimiento de responsabilidad ambiental dirigido a 13 empresas que han sido investigadas durante todo este año y, finalmente, han sido obligadas a adoptar medidas. Esto se adelanta a la regulación europea que se aprobó hace cuestión de unos meses, hace unos pocos meses, y ya en Tarragona hemos conseguido que al menos 13 empresas estén obligadas a adoptar medidas tanto de prevención de pérdidas de pellets como de reporting, transparencia, etc. Entonces, digamos que este caso nos gusta compartirlo porque, a través de la documentación y del estudio de esta contaminación, como es el grid nard del hand, por ejemplo, de una forma así más masiva y de otro carácter, pero, a través de la información y los datos, conseguimos cambiar las cosas. Cuando nos quejamos, digamos, de una playa que está contaminada, pero no sabemos cuantificarlo, muchas veces es más complicado conseguir cambiar las cosas. Entonces, pues después de esta presentación, que no quería alargarme mucho, me gustaría dar paso a Heather McFarlane, dirigir proyectos dentro de FIDRA sobre la contaminación por plástico y otros contaminantes químicos. Heather ha estudiado química y trabajado en ONG sobre ciencia y medio ambiente alrededor del mundo, desarrollando estrategias para que los decision makers, policy makers, industria y sociedad generen un impacto positivo. Entonces, ahora, Heather, cuando quieras, si quieres compartir la presentación, ya está en marcha, todo tuyo. Vale. ¿Puedes ver la presentación? Sí. Sí. Un momento. Me llamo Heather y trabajo para una organización benéfica medioambiental en Escocia que se llama FIDRA. Soy directora de proyectos y la Gran Cacería de Nerdals o Pellets es un proyecto global de ciencia ciudadana organizado por FIDRA. Los Nerdals o Pellets son pequeñas bolitas de plástico que se utilizan para fabricar casi todos nuestros productos de plástico. La Gran Cacería de Nerdals recoge datos sobre este problema de contaminación y demuestra que los pellets de plástico contaminan ríos, océanos y playas de todo el mundo. Es muy fácil participar. Elige una playa. Busca allí los Nerdals. Cuenta los Nerdals que recoges. Anota cuánto tiempo tomo. Registra cuántas personas participaron. Y registra tus datos. Y ya está. Para ayudarles tenemos imágenes para descargar. Las pueden utilizar en sus comunicaciones. Por ejemplo, se puede preparar una guía de identificación para los participantes. Pero, ¿por qué participar? Participa para incidir en la política. Sobre todo, con esta Gran Cacería Mundial de Nerdals, se busca concienciar a más gente sobre los Nerdals antes de las negociaciones finales del Tratado Mundial sobre Plásticos en noviembre próximo. Participa porque cada día se fundan los pellets de plástico de barcos, de fábricas y eso no es aceptable. Este plástico contamina el medio ambiente incluso antes de haber sido utilizado para fabricar cualquier producto. Todo, todas las fases de la cadena de producción y suministro de plásticos deben cambiar. Participa porque los pellets de plástico se encuentran en los animales también. Afectan a los animales y las comunidades que dependen de ellos para fines turísticos o de pesca. Y tenemos algunas ideas para el Tratado Mundial sobre Plásticos. Por ejemplo, invitar a los delegados y políticos a su casa de Nerdals. Comunicarse con la prensa y compartir recursos y los informes. Y todos los que participen en el evento de este año podrán añadir su propio estudio de caso personalizado al informe para compartirlo con los responsables políticos y su red junto con los resultados globales. Y ya está, gracias. Y participa, por favor. Muchísimas gracias, Geder. Bueno, tiene un extra de mérito. Es la única ponente no nativa. Felicidades por el español. Se nota poco que estuviste hace 20 años en Madrid. Creo que hace bastante poco, hace bastante menos. Muchas gracias. Pues, bueno, después de haber conocido de qué se trata la iniciativa Global Nargo Fund y del impacto que puede tener, me gustaría presentar a Horacio Pérez España. Horacio es biólogo marino con un máster y doctorado en ciencias marinas. Y desde 2003 es investigador en la Universidad Veracruzana. Y su principal campo de investigación son los arrecifes de coral. Y desde 2018 está involucrado en la contaminación por microplásticos en los arrecifes de coral. Desde 2009 está trabajando en el monitoreo de Pérez a través del Alnard del Patrol, México. Horacio, si quieres compartir pantalla, cuando quieras. Horacio, si quieres. Y eso. Podemos poner pantalla completa o así ya se ve bien. Ok. Bueno, buenos días. Esta es la presentación. Ok. Se ve ya en pantalla completa, ¿verdad? Bueno, yo soy investigador, como mencionaba, trabajo en la Universidad Veracruzana. Y me integré a este proyecto de NURL Patrol. Bueno, NURL Patrol primero, que es un proyecto de ciencia ciudadana que empezó en 2018 en la Reserva de Investigación Nacional Estuarina de Misión Aranzas de la Universidad de Texas. Y detrás del proyecto está el trabajo de Jace Tunnel, que empezó en 2018 con este trabajo. Y ellos empezaron la parte de Estados Unidos. Nos invitaron en el siguiente año, en 2019, y empezamos a trabajar con fondos de la Fundación Horacio Pérez España, o sea, con la mía nada más. Y estuvimos monitoreando la parte de Veracruz, que Veracruz, para los que no saben, se encuentra en el Golfo de México, en el oeste del Golfo de México. Y la idea de NURL Patrol era trabajar con todos los datos del Golfo de México en su conjunto, no nada más de la parte estadounidense, que igual, para los que no sepan, la parte norte pertenece a Estados Unidos, la parte sur, que es la más grande, pertenece a México, y del lado este, colindada con las costas de Cuba. Entonces, pues NURL Patrol es un proyecto de ciencia ciudadana, donde también la metodología es muy sencilla, se busca por 10 minutos, se suben los datos a la página de la aplicación, y listo, ya los datos están disponibles para cualquier persona, desde cualquier lugar. Ahorita vamos a ver lo que hemos hecho y hemos simplificado un poco el acceso y la disponibilidad de los datos. Pues en México, en realidad, cuando vimos la distribución de los NURLs, se tenían muy pocos datos, había esfuerzos en el Caribe, pero el resto del Golfo de México estaba prácticamente en blanco. Entonces, estos datos son muy importantes porque, como mencionó Heather, pues necesitamos tener esta información para poder darle a los gobiernos que puedan tomar decisiones. Y este es un ejemplo de las reuniones en las que hemos estado participando, que tiene que ver justo con lo que decía Heather, con la posición, el instrumento vinculante para ver qué se puede hacer en la ONU para la contaminación por plásticos, que va a ser en noviembre. Entonces, pues bueno, en México teníamos esa carencia de datos de NURLs y empezamos a trabajar. Ganamos un proyecto en 2021, gracias a un financiamiento de la NOA y entonces, desde entonces hemos estado trabajando, hemos sumado más de 100 organizaciones, muchas de ellas campamentos tortugueros que trabajan aquí, y entonces, pues ellos de cualquier manera tienen que patrullar las playas, entonces no les quita mucho trabajar durante 10 minutos para subir sus datos. Y aunque originalmente el proyecto abarcaba el Golfo de México, se han sumado también ocho organizaciones del Pacífico, que en la parte noroeste son bastante activas en cuestiones ambientales. Durante estos dos años hemos cubierto todas las playas del lado atlántico de México, de los estados del Atlántico de México, y que equivale alrededor de más de 2.000 kilómetros lineales que hemos recorrido. Como parte de la participación dentro del proyecto, se tradujo el material, o sea, Noroel Patrol ya estaba consolidado en la parte estadounidense, y entonces ahora lo que pretendemos es que abarque también la parte de México, y para ello, pues primero habría que sortear la barrera del idioma, por lo que se tradujo el material y la página. De manera similar, como decía Heather, pues los datos se suben en la página, se pone nombre, apellido, hay un mapa que es interactivo, te ubicas ahí, o bien das tus datos de latitud y longitud, y pones registrar tus datos, y casi automáticamente están disponibles para el resto de las personas, para que pueda ver cómo se distribuyen los nombres. También se tiene una app para que sea mucho más fácil, tanto para iOS como para Android, que está en español, y pues es mucho más fácil, vas a la playa o a cualquier lugar, subes tus datos, y ya no tienes que poner toda la información que pones en la página, ya está capturada cuando te das de alta, y lo único que captura es la ubicación y tus datos, entonces es mucho más simple poder subir los datos, y están ligados a la misma base de datos, entonces los puedes ver casi en tiempo real, tanto en la app como en la página. Como parte de este proyecto, nos dimos cuenta que en particular en México no existía un foro que reuniera la parte científica de contaminación o también de organizaciones sociales, había foros, pero para los productores de plásticos. Entonces organizamos el primer simposio de contaminación por plásticos en 2022, aquí en Veracruz, y la verdad es que como que hacía falta, porque hubo bastantes interesados en continuar con este foro, y el siguiente año lo organizamos, bueno, hay unos colegas organizaron el segundo simposio en el noroeste, en el Senada. En la primera ocasión teníamos fondos del proyecto, la segunda ocasión que teníamos fondos, no eran tantos, y se tuvo que cobrar, aún así el número de participantes aumentó, y este año estamos organizando ya el tercer simposio mexicano de contaminación por plásticos, que va a ser dentro de un mes, poco más de un mes, y en esta ocasión tuvimos financiadores tanto de Nure Patrol como del Heart Institute y de la beca Furgazón del Instituto de Investigación, el Heart Research Institute. Entonces, pues hemos venido sumando cada vez más interesados en el trabajo de los plásticos, y lo que estamos intentando es no nada más la parte académica, sino también las organizaciones sociales que se vayan sumando para ir creando conciencia sobre la importancia de la contaminación por plásticos. Incluso, ahora estamos trabajando en consolidar una asociación que pueda reunir para poder financiar los siguientes simposios y pues hacer otro tipo de colaboraciones con interesados en la contaminación por plásticos. Y ya tenemos la página, tenemos gracias al apoyo del Heart Research Institute, pero ahora en el Congreso vamos a tratar de consolidarla para ver si podemos tener la masa crítica que nos permita que esto sea una bola de nieve que vaya creciendo y crear cada vez más conciencia sobre la contaminación por plásticos. Tenemos también nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook en donde ponemos noticias y por ejemplo, si ven aquí, está anunciado el The Great Neural Hunt de este mes y tenemos también nuestras páginas en Instagram donde compartimos información y pues estamos tratando de difundir cada vez más la importancia de la contaminación de plásticos y pues todo este trabajo es gracias, básicamente, como les decía, yo soy académico de la Universidad de Barcelona, a alumnos de posgrado principalmente que se van sumando con el proyecto y particularmente a Minerva que es esa que se está riendo con los lentes en la foto de la izquierda que me ha estado apoyando en todas las salidas y que ha estado colaborando en el proyecto de Anorio Patrón. Sería todo, gracias. Muchísimas gracias, Horatia, muy inspirador. Se nota que la pasión puede mover montañas. Muchas gracias por compartir vuestra experiencia. Sin entretenerme más, vamos a presentar el proyecto de Mingas por el Mar sobre Nardeljant. Cecilia Torres lo va a presentar y es comunicadora digital especializada en turismo y proyectos ambientales y es la directora de la Fundación Mingas por el Mar, es amneísta, surfista y sobre todo activista ambiental. Cecilia, cuando quieras. Muchas gracias, Jordi. La verdad, un gusto estar el día de hoy acá con personas que están realmente haciendo cambios. Estoy bastante inspirada a empezar a trabajar más el tema de la cacería en Nardos en Ecuador. Nosotros tenemos ya de por sí un movimiento de limpieza de áreas naturales en Ecuador. La tenemos ya hace aproximadamente unos ocho años. Hemos venido trabajando limpiezas en ríos, manglares, playas, fondos marinos, montañas, inclusive, volcanes. Es impresionante ver cómo esta contaminación está llegando a muchos sitios y lo empezamos justamente como decía Jordi, salíamos de surfiar y nos dábamos cuenta de que estaba todo contaminado y nadie estaba haciendo nada, nadie estaba hablando al respecto. De hecho, esto de la cacería de Nardos viene después para nosotros, pero sí me gustaría un poco explicarles un poco la historia del movimiento y por qué inclusive llegamos a unirnos al movimiento de la cacería de Nardos. Minga significa trabajo colectivo hecho a favor de la comunidad, es una palabra andina y este concepto ha movido pues a muchas personas, empezamos cuatro personas y actualmente pues estamos en 25 localidades, somos más de 400 voluntarios en diferentes localidades, ahí pueden ver el mapa de Ecuador, estamos ubicados en casi toda la costa, incluido Galápagos y lo que hacemos es limpieza pero empezamos ya a hacer muestreos ya más tomando datos porque nos dimos cuenta de que era imposible en Ecuador de alguna manera generar un cambio en la política pública del país si no teníamos datos para poder realmente mostrar lo que estaba pasando, tuvimos inclusive situaciones en las que nos decían que los sacos estaban llenos de palos o que estaban llenos de cosas que no eran basura entonces empezamos a regar, a mostrar lo que estaban en los sacos y luego de eso se empezaron a unir más personas científicas al equipo que decían bueno, es momento de tomar datos para poder tener incidencia política y muy aparte de eso hemos tratado de involucrar empresas aquí les voy a mostrar un video de la marca RIF que nos ha financiado algunas de las cacerías que hemos hecho y las fingas tratamos de que sea una actividad divertida pero al mismo tiempo que obviamente esté ligada a la ciencia en este video que les voy a mostrar está en una zona protegida que se llama la Remacopse que es la reserva puntilla de Santa Elena que abarca la parte más saliente de la costa del Ecuador donde tenemos albergamos mucha biodiversidad marina pero que lamentablemente es donde más estamos recibiendo los microplásticos y los nerdons que no queer para enviar no Nuestros grupos están conformados por líderes ambientales que reciben capacitaciones en liderazgo, educación ambiental y desarrollo de proyectos, asesoría legal y búsqueda de fondos para proyectos específicos. El grupo de Salinas, bueno, aquí entre los asistentes está Carla Espinel, que me gustaría más adelantito darle la palabra para que ella también comente su experiencia como líder de la localidad de Salinas. No todas las localidades están haciendo cacería en Norgos porque no hay presencia en todos los sitios, pero Salinas es uno de los sitios que más está recibiendo este tipo de contaminación. Nos gusta igual, algo que faltaba en Ecuador, pienso yo, era que se hable de qué está hecho el plástico, ¿no? Porque se entendía mucho de que, bueno, es un material que contamina una vez que es un desecho, pero nadie se ponía a pensar de qué está hecho. De hecho, teníamos en cualquier reunión o charla que dábamos hasta en universidades, empresas, que podíamos considerar que nos iban a responder bien la consulta. La pregunta cuando les decíamos de qué están hechos los plásticos, nos decían de arena, de cualquier cosa, menos de petróleo. Nadie en realidad sabía, yo les decía, lo usamos tanto y no sabemos ni siquiera de qué está hecho, ¿no? Entonces, era importante porque ahí empezaba la conversación de por qué es la importancia de justamente reducir el consumo, porque estamos usando un recurso no renovable y esto nos ayudó mucho a llamar la atención también de las autoridades, porque aunque no lo crean, esto era algo muy desconocido. Hicimos en el 2018 un muestreo muy, muy, muy específico. Aquí pudimos determinar que la mayor parte de la contaminación, del 86%, eran productos plásticos y justamente contabilizamos las tapas de botellas plásticas, los vasos, las colillas, todo lo contabilizamos y logramos hacer este muestreo para poder ir a la Asamblea Nacional y pedir una ley de regulación. Esta ley fue aprobada, ya es una realidad. De hecho, Ecuador ahora tiene ya una ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en áreas protegidas, entre otras cosas, pero ha sido un poco difícil con todo el lobbying político que ha hecho la industria plástica, pero el tema del INC es para nosotros una herramienta que esperamos sea de ayuda, porque aunque este tema se ha hablado abiertamente y activamente en Ecuador, necesitamos más ayuda para que se vea la importancia no solamente de dejar de utilizar estos recursos para desecharlos, sino la toxicidad que tienen estos materiales. Es algo que poco se habla, también entender de que todo lo que encontramos en los supermercados y en las tiendas es naturaleza convertida en un producto. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos, yo reciclo, ok, tú reciclas, pero no es suficiente, tienes que reducir porque tú estás tomando recursos muy preciados de este planeta para hacer materiales que se van a desechar. Entonces, ahí viene, digamos, el mensaje más fuerte para nosotros fue el de empezar a mostrarles que la materia prima del plástico empieza a contaminar inclusive antes de convertirse en un producto plástico, ¿no? De hecho, las personas pensaban que los pellets eran de la naturaleza, pensaban que eran conchitas, pensaban que eran parte del ecosistema marino. Entonces, decirles que no era fue, créanme, lo que fue como un shock para mucha gente en Ecuador. Les estoy diciendo que hacemos limpiezas con empresas, universidades, niños, adultos, de todo tipo, y era un tema en el 100% de la audiencia totalmente desconocido. Entender también que el impacto empieza a través de la primera fase del ciclo de vida del producto, hablar del ciclo de vida de un producto, de que inclusive la materia prima empieza a contaminar cuando se extrae e inclusive puede lograr a contaminar siendo una materia prima que se riega de los contenedores y que contamina inclusive las Islas Galápagos. Fue también bastante impactante ver la cantidad de estos pellets que encontramos. Entonces, empezamos a hacer ya limpiezas o muestreos de microplásticos, pero más enfocados al microplástico. Y, bueno, fue interesante ver cómo podíamos notar de que estaban como escondidos, ¿no? Escondidos entre la arena, entre los otros microplásticos. Fíjense que, claro, pensamos a veces que solo hay microplásticos de productos ya hechos, pero darnos cuenta de que también la materia prima se encuentra en estos sitios fue bastante revelador y una experiencia bastante buena para nuestros líderes. En este caso, Carlita, que está aquí, que ya mismo le damos la palabra. Para ella fue interesante hacer este tipo de actividades. Entonces, tuvimos la visita de FAC Gyres acá en Ecuador y ellos fueron los que nos motivaron a empezar a hacer este tipo de muestreos. Pensamos que esta es una actividad educativa que hace conocer a los asistentes sobre esta problemática que no es conocida y hacerles entender de que deberíamos tener mucho cuidado con las elecciones de compra de nosotros en el día a día. Son pequeños videitos de cómo se lo encuentra. Inclusive aquí podemos ver que no es fácil. Son actividades difíciles de llevar muchas veces porque hay que tener un muy buen ojo para hacerlo. Sí usamos a veces hernideras también, pero en algunos de los casos ya hemos aplicado usarlas. Un segundito. Son pequeños videitos de personas que están haciendo limpiezas, más o menos para que se vea el tamaño, ¿no? Y a veces son bastante transparentes. Como decían, hay de diferentes colores, pero aquí en Ecuador estamos encontrando más los blancos. También algo súper importante que nos gusta mencionar es que hay diferentes tipos de plástico. Unos flotan y otros no. Entonces hay mucha cantidad de estos pellets que no los vemos porque seguramente están en el fondo del océano. Entonces esto también es un dato que puede shockear a una persona porque te pones a pensar, wow, esto es lo que puedo yo ver, pero ¿cuánto habrá quedado en el océano botado si es que es un tipo de plástico que no flota? Ya. Aquí más o menos unos datos. Aquí podemos ver lo que son las mingas de 2021 a 2023, que son los últimos años. La cantidad de peso en kilos que hemos recolectado de basura en general. Pero aquí está la cantidad de NURLs que hemos recogido en el año. Ahora, me parece súper interesante lo que comentaron de México, que hay una app. Sería súper interesante también poder, de alguna manera, darle una herramienta a todo el mundo que quiera hacer estos muestreos. Porque estos son los muestreos que nosotros hemos podido receptar de nuestros líderes. Pero estoy segura de que hay personas que lo están haciendo, inspiradas de las limpiezas a las que han asistido. Como les digo, estas son, no todas las playas tienen la presencia de NURLs. No se hacen cacerías de NURLs en todas las playas. Pero igual es un número bastante significativo. En el 2021, cuando nos activamos un montón, después de pandemia, en Galápagos también tuvimos esa cantidad, 5.736. Este año ya tenemos las fechas para la cacería NURLs. Otro dato que también nos gusta enfatizar es que somos la única especie del planeta que produce basura. Eso también deja un dato bastante profundo que analizar y que reflexionar. Porque son ciertas cosas que podemos hacer en el día a día. A veces puede parecer de que es muy abrumante este problema y pensamos que deben los gobiernos o las organizaciones gubernamentales hacerse cargo de este problema. Pero en nuestra educación ambiental diaria, lo que estamos tratando de inculcar en las personas es de que tomen acción en su día a día. Y estas son unas cuantas de las cosas que les decimos que se animen a hacerlo de manera imperfecta. Pueden equivocarse, pero tratamos de hacer que se inspiren, que no queden en una frustración y lo que ahora se llama la ecoansiedad. Que es decir, ya no tenemos nada más que hacer y se va a acabar todo. Cuando en realidad lo que queremos es dar una esperanza a las personas. Este video a mí me gusta mucho, lo que quisiera mostrar muestra un poquito el origen de lo que viene detrás de nuestros hábitos de consumo. 4.300 millones de años atrás, una nube molecular gigante explota en el espacio, liberando una nebulosa protosulada, la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años, este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vivir. Leñado de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces y las plantas reinan en los océanos, absorben la luz solar y almacenan el discurso. Dinosaurios, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los residuos cubren sus cuerpos y apacitan. El calor y la presión aumentan, convirtiendo en un líquido amarillo y negro. El petróleo. Llegan los humanos y con ellos geólogos estudian durante años para encontrar el petróleo. Y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes se extraen el líquido y envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica colina los químicos y los convierte en bolitas de plástico, guardándoles en contenedores gigantes. Vuelven a viajar por todo el mundo. Convertidos en líquidos, se montan en una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecer. Se envuelve en plástico, se coloca en cajas. La caja se pone en un palet. Y el palet en un contenedor. Y el contenedor en un camión. El camión se conduce hasta un puerto donde se coloca un barco. Y viaja, viaja. La cuchara recorre 6.000 kilómetros por todo el mundo. Donde lo recoge un comerciante que lo coloca en un camión. Y conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería. En una habitación con la temperatura controlada. Hasta que la compras. Y pagas por ella. Con el dinero que ganaste trabajando duro. Y te llevas la cuchara a casa. Que es donde estás ahora mismo. Con la cuchara en la mano. Y ahora dime. ¿Todavía crees que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal? ¿Sólo porque tienes que lavar? Gracias a todos los que lavaron una cuchara hoy. Y bueno, para cerrar, para septiembre tenemos estas dos mingas de microplástico. Donde vamos a hacer también recolección de noros. Y vamos a enviarles a FIDRA los datos. Me queda igual la tarea de revisar la aplicación que nos mostraron de México. Pienso que es algo interesante a dar como herramienta. Y también considero que es muy importante que en el INC se hable de este tema. Nosotros formamos parte de la Alianza Basura Cero Ecuador. Vamos a enviar a un representante del INC en noviembre. Que es nuestra abogada Adriana Moyano. Le vamos a pasar igual esta información. No lo habíamos considerado como un punto específico. Se está hablando mucho de la toxicidad. Pero creo que es muy importante. Teniendo fotos y teniendo evidencia. De usar esta información para el INC. No sé si nos dan un pequeño espacio para que Carlita. La líder de Salinas nos comente. Cómo le ha ido con las limpiezas de Noros. No sé si ahí estás Carlita. Muy breve, por favor, que estamos un poco fuera de tiempo. Bueno, si no hay tiempo, no se preocupen. Un minuto, un minuto. Siempre podemos. Ya, pero es que no me responde. Ya, no hay ningún problema. Por ahí está Carlita. Bueno, Carlita, tienes un minuto de fama. Hola, hola, chicos. Muy feliz de estar aquí escuchando todo acerca de sus experiencias y aprendiendo un montón. Yo soy Carla, líder de Salinas. En Salinas sí nos encontramos con la presencia de estos pellets. Y para mí también ha sido como que algo, cuando me enteré de ellos, igual que todo el mundo, no podía creer que era plástico. O sea, también pensé que eso era parte de la naturaleza. Y bueno, cada vez que hacemos las limpiezas, me topo con personas que tampoco lo conocen. Y al principio es como que se desaniman. Dicen, ¿qué es esto? Vamos a recoger. Es tan pequeño. ¿Cómo lo vamos a ver? Y, pero, es como hasta un desafío. Cada vez que encuentras uno, como que afinas el ojo y empiezas a conseguir más y más. Y se hace hasta como un reto. ¿Quién más consigue en el tiempo que tenemos para hacer esta cacería? Y, y eso nos... Carlita, la verdad es que le encanta hacer cacería en Nauros. Por eso yo quería que ella hable para que nos dé su comentario. Muchas gracias por el espacio que nos han dado y esperamos poder tener más de estos espacios para seguir educando sobre este tema. Muchas gracias a vosotros, Cecilia. La verdad, muy buena presentación. Y bueno, la verdad es que inspirador también en todo el trabajo que hacéis. Voy a invitar al público a que vaya escribiendo sus preguntas en el chat, porque seguro que surgen algunas dudas que luego podemos tratar. Y, y ahora, nada, muy brevemente, me gustaría presentar a Anantiyanka, que es una ambientalista que lidera importantes proyectos de servicio comunitario enfocados a la mitigación del cambio climático. Fundó Menos Plástico es Fantástico en Maragual. Y es una organización, si hay muy lucro, con sede en el sur del Caribe mexicano, en 2015. Como directora de Menos Plásticos Fantástico, Ana se enfoca en reducir y eliminar el consumo de plástico en la comunidad local. Ana, cuando quieras. Muchísimas gracias, Jordi. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por esta invitación para este seminario tan importante para hablar un tema que, la verdad, está invisibilizado a los ojos de muchos. Mi nombre es Anantiyanka y hoy vamos a hablar sobre los Nurduls en el Caribe mexicano, en Mahahual, Quintana Roo. Siguiente, por favor. ¿Quiénes somos? Somos una asociación civil sin fines de lucros, ubicados al sur del Caribe mexicano. A través de acciones comunitarias y educativas, buscamos reducir el consumo de plástico en la población con el fin de proteger el medio ambiente, creando acciones y soluciones que reinventen nuestra forma de consumo. Hemos trabajado desde el 2015 basándonos en el voluntariado comunitario para acelerar la transición a una vida libre de plástico. En esta foto que podemos observar abajo, ese es el hermoso Caribe mexicano que tenemos, que habitamos aquí en el territorio, pero lamentablemente una de las mayores problemáticas en esta zona es que tenemos la corriente marina de Yucatán, que entra por el siguiente poblado que se llama Ixcalac, siendo la primera área que entra a los residuos subiendo hacia Mahahual, y Mahahual es la segunda comunidad más afectada por los plásticos que viajan a través de la corriente marina. La Casa de Núrdulz en Mahahual, quiero hablar un poco de la cronología de Menos Plástico, cómo fue que nos fuimos introduciendo en este tema. En el año 2018 realizamos el primer festival Mahahual libre de plástico, lo organizamos con Manuel Maqueda, quien es un especialista en contaminación plástica y en economía circular. En el año 2018, junto con la bióloga Ryan Cope, realizamos el primer estudio de microplástico en la zona de Punta Herradura, que es una zona de anidación de tortugas marinas, y fue la primera vez que realmente nosotros como comunidad vimos esta problemática de los núrdulz. Gracias a ellos, gracias a este festival, en ese momento nos dimos cuenta que la mayor afectación de la acumulación se encontraba en la zona de la duna costera, y la duna costera es una zona muy importante porque es una zona de anidación de tortugas marinas. Bueno, ¿qué es una casa de núrdulz? Nosotros, al igual que la compañera que habló anteriormente, realizamos muchísimas limpiezas de playa para justamente poder mitigar esta problemática y que las tortugas puedan recuperar sus zonas de anidación, y al terminar, al finalizar nuestras limpiezas de playa, hacemos 45 minutos de limpieza, de 5 a 10 minutos, casa de núrdulz. Entonces, la mayoría de datos que hemos recolectado ha sido gracias a esas acciones. ¿Dónde realizamos las limpiezas de playa? O la casa de núrdulz, la podemos hacer a largo de la costa porque vivimos en zona costera, pero estamos enfocados realmente en las zonas de anidación de tortugas marinas, que en esta zona llegan a desovar la tortuga careta-careta y quelonia midas. Entonces, son zonas muy importantes. Siguiente. Gracias. Los datos anuales que hemos logrado recolectar son desde el 2018 realmente, pero aquí en esta tabla tengo incorporado del 2019 a la fecha de hoy. Los datos van variando. Hemos logrado acumular 42.278 núrdulz, todos estos recogidos manualmente por gente local, gente de la comunidad y turistas. Hay una variación en los números. Esto no quiere decir que lleguen más o menos núrdulz. Lo que ha sucedido es que con el tiempo más gente local sabe identificarlos, se han creado más acciones para identificarlos, y más tiempo también en la recolección. Entonces, la variedad de número va en eso. Lamentablemente, toda la zona costera podemos encontrar núrdulz. No hay zona en que podamos decir que esta zona está libre de estos contaminantes. Acciones y soluciones como asociación civil. Sabemos que la problemática de la contaminación plástica y de los núrdulz es muy, muy grande. No nos gusta quedarnos solamente en el problema, sino que siempre estamos buscando como comunidad qué solución vamos a crear, cómo nos vamos a unir para revertir este cambio, y justamente para animarnos, ¿no? Entonces, la casa de núrdulz es casi, en cada limpieza de playa se está realizando. Luego, algo muy importante es la educación y visibilización del problema a los visitantes del campamento tortuguero, que está ubicado en la zona sur de Mahahual, kilómetro 14, y a la comunidad general, enfocándonos bastante en las escuelas de Mahahual. Y también tuvimos un proyecto piloto, la creación de algunas piezas de joyería, que pues eso, digamos, no podríamos declararlo como un proyecto exitoso, porque finalmente terminamos usando otras resinas, pero fue como experimentar qué podíamos hacer, ¿no? Algo de las acciones también que hemos realizado en el año 2019, se envió la primera muestra de núrdulz a Japón, intentamos generar algunas alianzas dentro del país, en México, pero lamentablemente no encontramos investigadores ni las herramientas para realizar las pruebas de contaminación de núrdulz, así que nos comunicamos con el doctor Haidechiga Takadá, y así el día 11 de diciembre del 2019, México, a través de menos plástico, envía la primera muestra de núrdulz para ser estudiadas, para ver qué eran los contaminantes mayores que salían en estas pruebas. En el octubre también del 2021, fuimos personalmente al Instituto de Ciencias Marinas en la Universidad de Texas, para recibir nuestro kit de núrdulz patrol, que por ahora ya está lleno, no sabemos ahora cuál va a ser el siguiente paso, pero seguimos intentando también crear estas alianzas con otras universidades, tanto locales como internacionales, y poder también que más estudiantes y gente en general de la comunidad se puedan interesar y sumar a estas casas de núrdulz, que son súper importantes para retirarlos del ecosistema. Futuras acciones en lo que resta de este año, gracias a la bióloga Krista, que desarrolló este diseño, ¿Qué son los núrdulz? Atrás sale una breve explicación de qué son y cómo impactan. La intención es poner estas playeras a disposición de nuestra comunidad, para que así más gente pueda recibir la información y conocer qué son, ¿no? Y justamente esto de seguir sumando acciones para lograr tener más datos y también poder retirarlos del medio ambiente. El día 27 de septiembre vamos a realizar nuestra gran casa de núrdulz, en Sandy Tortu, el día a las 9 de la mañana, en donde también invitamos a toda la comunidad a que participen. Aquí pueden encontrar nuestras redes sociales, la página web, por si alguien quiere también escribir y seguir también. No solo estamos enfocados a las casas de núrdulz, tenemos una línea grande de proyectos, pero hoy como era la presentación basada a núrdulz, el enfoque fue 100% esto. Así que muchísimas gracias y también agradecer a la técnica de campo, a la coordinadora María Torres, que son las cazadoras del núrdulz, junto con los estudiantes y voluntariados que llegan a nuestro acampamento aquí en Mahahual y a la comunidad en general. Muchísimas gracias. Perfecto, Ana. Pues muchas gracias por tu, bueno, por vuestro trabajo y vuestra presentación. Yo creo que queda claro con vuestra presentación que a través de la colaboración se pueden conseguir grandes resultados. Y, bueno, o sea, trabajamos todas y todos por hacer visible un problema invisible y a veces, como comentaba antes Carla, es un poco complicado mantener los ánimos arriba y creo que con estas reuniones seguro que nos ayudan a tejer alianzas y aprender de otras iniciativas. Pues mientras vamos preparándolas, pues como dice Dani, happy nardole hunting and thank you everyone. Muchas gracias y mucho ánimo en organizar estos eventos y espero, bueno, esperamos ver buenos resultados de las acciones de este mes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.